Esta gente se fueron, no le avisaron a uno, como siempre, en todos los torneos, se le ha dado 2-0. ¡Vamos arriba! ¡Lane! Luzes Finals, cámbiame. Listo con el Drill. ¿Quién de estos dos personajes irá a jugar contra Al Gliscor? Que se encuentra en Grand Finals. Muchos dirían, culpando. Me estoy juntando con el Wig. Culpando a ciertos muchachos, ciertos personajes de la liga que no vinieron hoy para hacerle frente al Gliscor. Se estaban mostrando que parece que no hay match para él. Sí, parece que no. Estaban viendo a ver Lane y Cells, a ver si se encuentra con él en Grand Finals. Después de este match, que está muy estelar, debo decir. Tremendo display de parte de Cells, que se llevó la primera vida, pero... Lane, tiene que meter nivel con los Tech Chases. Sí, sí. Una pequeña interrumpción de un dispositivo. Ay, pero Cells, esta mano ya la vimos en verdad. Esta mano pasó ahorita, en Winner's Finals. Digo, Winner's Emmys. Y Cells fue muy, 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 muy sólido. Muy... Fue muy concreto. Muy concreto en su argumento de ganar. Wow. Crouch Cancel Down Smash. No me lo esperaba a Cells. Ni task, ni ayudotto a hormones a nivel heroico. Vale, laüpxs, por favor! Vamos a ver que Lane,... Tienes que quitar esta vida pero Cells, está poniendo damage donde debe, donde más. Pero Cells... Sí está jugando, está caliente. Está muy caliente realmente. Y lo vimos en practicante en la match de contra... Y lo quemaron, está caliente. Sí. En la match contra Cells, y en la paico, ... Y en la anteriores contra Lane, vimos que está muy caliente porque... porque ganó la de Daniel y está ganando de nuevo. Tristos, manito. Parece que Cells quiere encontrarse nuevamente contra Al Gliscor. Sí, está salty. Él no está ganando esto por nada contra Daniel. Es que él perdió contra Alvaro, se quedó salty. Dijo, yo voy a llegar y voy a jugar contigo de nuevo. Espérame ahí que yo regreso en breve. Sí, 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 sí. Vengo ahora. Vengo ahora. Déjame calentar un chismán. Y matar a este loco. Pero adivina qué. Cells no se puede descuidar. Tiene que mantener el mismo nivel. Porque Lane tiende a robarse los matches. Sí, pero yo dudo que sea el tipo de persona que se confía. Manín, pero puedes confiar un poquito también en Lane. Ah, no. Definitivamente, una persona que se puede confiar. Pero Cells es una persona en la que... Que paga. Que paga. Lane dice, yo te lo doy ahora el dinero. El Cells te lo da. Te saca y te lo da el dinero. Tremendo. Tremendo display de skills. Como vimos ahora. Sí. Se llevó la primera a Cells. Cells vino caliente. Primero a tres. Al Glees presentado allá en Grand Finals con dos sets. Aquí en el Papagala Casa. No, no se banea. 2018. No bans. No se banea 3-5. Coja su stage que no le gusta. Esta me contiene. Ah. Si, eso fue una de las cosas que aunque no estuvo comentando, la comenté. Eh. En el match anterior, eh. Cells le estuvo baneando Manín el Battlefield. porque Cell sabe que en este mundo Lane es fuerte, no es el mejor mundo para Sheik Pero para Lane si Pero si para Lane Vamo a ver, vamo a ver, wow No esta calentando ni nada Alvaro esta confiado, el tiene dos sets en el bolsillo El no le interesa eso de calentar muchacho, a Malusa Peach Se supo todo Aqui vemos a Lane, se llevo la primera pero inmediatamente Cell le responde, le cogio la llamada y dijo no Manny En verdad no Juancho referenciando llamadas telefónicas GG Ok, wow, UCF interrumpiendo, no pude interrumpir el combo ni siquiera Oh muy buen intento de lectura de parte de Lane Pero se le fue la luz y no vio las letras No voy a verla en la casa Aqui vemos a Hammer, tremendo display de Hammer Sacando la mochila Que ya se estan preparando para irse Un saludo de Razo allá en San Pedro Un saludo allá a Lionheart Lionheart Al Elomi A Chinito Y mientras estando por aqui, Sales toma la delantera una vez mas Yo confio en que Lane puede devolver esto definitivamente Pero nada mas hice mirar, nada mas hice mirar para otro lado Si y ya Y practicamente Lewis Fox lo empato Lo empato? Tremendo display No es que en esta mano también Fox tiene un punish game Que una vaina osea En cuanto al punish, el punish game es Yo creo que Melashic también tiene un muy buen punish game contra Fox Osea, no jumps Estos dos tigres Estos dos tigres It comes down to Level El nivel de los muchachos Ya no se trata ni siquiera de personajes No se trata del mundo Bueno, si un poquito del mundo Que Lane Wow, tremendo Sales Toma la delantera de nuevo Y Al parecer de verdad quiere La revancha En contra de Al Gliscor Trato algo ahí terriblemente increíble Pero lo fallo Wow Tremendo combo de parte de Lane Vamos a ver si puede Aaaaah Se tira Y Lane Podría aprovecharse de esto Y Bueno, después de este combo Está difícil Vamos a ver Vamos a ver Vamos a leer de un agarre Pero Sales Con los combos inteligentes Wow Up throw pair 91% No lo va a matar Up throw Up pair Y se va Claro que si Tres de cinco Tres de cero Tres de cero Lane Sales pensaba que era primero a dos Vamos a ver señores Lane regresa A Battlefield Lane regresa Como dirían los muchachos Regresa al callejón donde lo violaron Al mismo callejón donde lo violaron Regresa Lane Ey, Xsport no se usa esa palabra Violación, claro que sí No, no, no la quitaron ¿Por qué tú no oyes la gente diciendo rape? No se puede decir rape, pero se puede decir violación Adivina qué Bueno, eh Nonetheless Wow Faya el shine Pero eso no lo detuvo absolutamente nada Hay una controversia entre estos muchachos Ya sea en los turneros, ya sea fuera de los turneros Ya sea fuera de los friendlies En los money matches En los pedros, los friendlies Que estos tigres Son Tigres que no, que yo te gano Que tú me ganas a mí, que tú eres mi bitch Que yo soy la tuya y así sucesivamente Entonces vamos a ver Celsa ha demostrado hoy Que en esta mano Wow, es terrible ¿Dónde está Zurrako? Un saludo a Zurrako allá En el Papagala Casa Tournament Wow Vamos a ver gente Lane Está súper pegado de nuevo Pero O sea Cels tiene ¿Qué sucede con Lane? Que Lane es uno de los personajes que depende mucho de un agarre con Sheik en contra de dos spaces Y Cels es tremendamente increíble Zafándose De los grab Pero adivina qué Adivina qué Nos matamos Nos matamos los dos Porque ¿Por qué no? Claro que sí Ahora que se va a meter nivel Dos vidas, dos vidas Cero porcentaje Lane Cels con el primer grab Está haciendo un muy buen trabajo Entrando a grab a Lane Pero Lane está teniendo Un muy mal Como dirían Un tiempo duro en inglés Diría Sería la traducción Un hard time Agarrando a Cels Y eso es lo que ha sido Lo que ha dictado este 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 set Y el set anterior Donde ellos tuvieron Eh Enfrentándose ¿Será este un 3-0? ¿Será este el último juego de Daniel Lane? Hay una posibilidad grande Muy grande ahora mismo Pero sí consigue el grab Y vemos Donde Lane capitaliza Donde puede capitalizar Con los grabs Y eso es lo que Cels Se ha estado zafando Vamos a ver si Cels Logra evitar Agarre Y hacer el punish game Como lo está haciendo ahora Wow UCF UCF Parece que Lane se sintió mal Cuando salió el UCF Pero mira Cels está muy paciente Yo estoy viendo Que él hace dash Esperando que Daniel entre Y Daniel siempre entre ¿Será este todo? Lane tiene una oportunidad Nuevamente Entra con los Lane entra Pero sigue afuera ¿Adivina qué? Wow Le dimos el grab a Lane Y puede ser muy peligroso Tremendo Vamos a ver Puede terminarlo aquí Luis Fox Un 30 Un 3-0 Para que pueda hablar Por el grupo de Whatsapp Diciendo que Pero las miro Se lo olvidan de nuevo a Daniel Pero ahora Empiezan los espaguetis A salir Señor Y viene Lane Aprovechando Si puede capitalizar Claro que sí Y este debería ser todo No pero dime No pero divina ¿Qué es lo de nuevo? Pero deja entrar de nuevo Porque no se sabe ¿Por qué lo deja entrar de nuevo? Pero esto parece que ya es todo 30 Y le dice Tú eres mi bitch Al terminar el match Muy buena parte de Zeus Ya no ha terminado Te toca con Glace Corazón Te toca con Glace 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 Te toca con Glace